¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. Les saluda Ricardo Escobar, ya saben, muchos ya me han saludado, les agradezco un montón. ¿Y qué tal? Hoy van a ver toletes, vaquillas de la raza Gir 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 Puro. Así es que aquí tienen de El Rancho de Don Jovel, de La Hacienda Esmeralda, en Cantón Tulima, de Ana Morós. Yo creo que lo he pronunciado bien, así es que porque tengo esta duda, fíjense si digo Tulima o Tulima, yo creo que así es. ¿Y qué tal ustedes? ¿Cómo están ahí con su compra-venta de ganados? ¿Cómo le va con la leche? ¿Qué le gusta más? Ganado de carne, ganado de leche, doble propósito, pues bien. Bueno, aquí nos centramos en esta raza Kir Que ustedes ya saben, ahí de Don Jovel Y recuerden, verdad, a él, por lo menos algunos precios que le he escuchado Van entre 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 Algo otros quizás hasta 7.000 De hecho, entiendo que hay un toro que lo vende en 10.000 Ahí me va a corregir Don Jovel si nos oye y nos dice ¿De qué estás hablando, muchacho? Pero bueno, la cosa es que sí, es un toro caro Y como recuerden que esto es compra-venta y es negocio Pues si a usted le parece caro, pues no se compra Si le parece bueno, pues se compra Y también recuerde que es de acuerdo a sus posibilidades Entonces, así estamos con esto de la raza Kir Del que esté específicamente, pues si no, ahí sí se los debo, verdad, el precio Ya voy a dejar ahí a Don Jovel para que diga algunas especificaciones De los animales De su registro, o si no tienen registro Padre o madre y todo eso, verdad, que Don Jovel es muy bueno para explicarlos Ahí los dejo para que disfruten el video Soy Ricardo Escobar A nombre de mi compañero Cristian Quintanilla Ahí estamos, verdad De su canal El Salvador en el Campo Sigan, sigan, sigan El video no termina, síganlo viendo, ahí está Torete, el guir puro Con registro Torete 1101 del 1 Es un guir puro Con registro El padre de él es Guri En una vaca maestro No veía 1228 sobre 1 Es una guir puro En una vaca maestro No veía 936 del 20 Es una guir puro No veía 222 del 1 Es una guir puro No veía puro Torete 318 sobre 2 Es un guir puro No veía 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 puro Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.